¡Pup, pup, pup, pup! No me salieron, no me salieron algunos de los combos Y me dio muchísima puta rabia La verdad Tiene unos combos un poco que hay que Pillarle bastante bien el timing Y a lo mejor pues eso me ha jodido bastante O sea, no sé, por ejemplo, lo que estáis viendo ahora No me salía casi En el vídeo, era una putada Con toda la vida que quita Y lo guapo que está No sé, no sé chicos Es un personaje, no me pareció tampoco Muy difícil, pero Pero luego a la hora de la verdad Sí que es verdad que Es algo complicado Enganchar algún tipo de De combo en lo que es el juego normal No sé por qué, no sé por qué Pero no sé, me daba problemas El puto personaje La verdad es que es una pasada de diseño De los ataques que tiene y mola bastante La verdad, es un personaje que mola muchísimo Así que nada, os dejo con el live Cuapetones Y nada, ya sabéis darle amor Y nada, hasta la próxima, chao Bueno, pues aquí estamos En un nuevo live Live, live, live La, 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 la Bueno, estamos con el Hellboy Y vamos allá A ver qué tal se nos da La primera partidilla con Con él A ver si podemos hacer Something, something about Venga Ya sabes que hay que ganar tres veces Es una putada, pero Eso sí A ver No me está saliendo nada Uh, qué bien Venga, Ángel Aprenda a jugar Me cago el Si le engancha a Dot Yo Esto ya es asqueroso Venga Tenemos que quitar casi la primera barra Sin hacer nada Madre mía Venga Espa Espa Baila Bueno Me lo como Es que no puede ser más patética esta pelea Está siendo muy patética por todos los costados Pero por todos los costados Venga Pero qué cojones, tío Gua, 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 gua No estoy enganchando absolutamente nada Ay, mi puta madre Otra vez Pero qué coño pasa Ahora, ¿sabes? No, y me sale mal eso Muere, ¿sabes? Ah, y no se muere Venga, anda ya Hostias Ay El boy y el cuernos O bueno Primera pelea Pues Un poco mierda Un poco mierda Este quiere cambiar de personaje Vamos a ver A qué personaje se quiere Se quiere ir El chaval este Ven Con ese quiere perder Venga Vamos Es que no sé Desde que han puesto este sistema Me tocó contra gente muchísimo peor Que no me quejo, ¿sabes? Pero Porque antes me tocaba gente de competitivo directamente Era algo Que me daba un poco de rabia Solamente cuando iba a grabar Buena Me tocaba Los mejores del mundo Uf Uf, casi Mierda En fin Si es que también parezco malísimo Ahora mismo No estoy haciendo nada Nada No me sale nada Para que te sigas agachando Me está quitando vida Alguien que no sabe ni jugar Me cago en la puta Ven ya Let's go Tiene toda la esta Tiene que tener cuidado Que es el de los que gastan La barra Me cago Me como los dos Me cago Vale Menos mal Con el perrito de los huevos La yema O lo que mierda sea Venga Venga ya Hombre Venga ya Hombre Al suelo Venga Tercer combate Contra Este Este hombre Se va acabando ya Por Dios Porque madre mía No está saliendo Nada Pero nada 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 Gel pollas Gel pollas Nada Ni un combo entero Nos ha salido todavía En tres combates Ahora si Le quito bastante vida Ya Le dejas de dar A todos los putos botones Y sobre todo Al círculo Que me estás tocando Los huevos Con las jenes Venga A volar Ya Super pesado Hoy Me Me A ver Es que no tengo Barra De nada Que buena Que combate Por favor Para Ay Ay O una llena No me lo esperaba Venía A volar Hala Nos hemos ganado 3-0 Bueno Vamos a ver el siguiente Rivar A ver contra Quien nos toca Y a ver si nos sale un poquito mejor Porque aquí Joder Joder Las cosas Como han estado de mal Han estado muy francamente mal Así que nada Hasta ahora Guapos Chao Y bueno Aquí estamos Con otro rebal más Tiene Blackmant Apuesto Porque tiene frío Lleva a Blackmant Porque tiene frío Porque tiene frío Parque 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 tiene frío Qué gracioso soy Toda la gracia metida en el cuerpo Me está jodiendo Malo no parece Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Por fin Por fin algo decente Tú Madre mía Me ha costado 3 combates A ver Me encanta como se tira ahí Venga Ala A morir A morir Yepa Pero por qué no entra Esa mierda de patada Que es que le reventaría Al juego A hostias Al final Lo voy a tener que poner Al principio del vídeo Pues cómo son los combos Del Mierdoso este Porque No me está saliendo nada Epa Venga, 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 venga Ya relájate un poquito Ala A volar Ufff Dios mío Bueno El caso es que Nivel 57 ¿Qué está pasando en este juego, tío? Que tiene nivel 57 Y O sea No sé Tampoco es muy bueno O sea No entiendo nada No sé A ver Estoy ganando uno Un personaje que apenas Sé utilizar A ver Qué bien, Ángel Por favor Pero Qué liada, eh Ahí Ahí, joder Ahí, asqueroso Ahí has hecho algo Por fin Dios mío Madre mía, tío Dios 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 ¿Qué tal? Costado Ah No se ha costado Pero ha sido un combo bonito Que jamás vamos a volver a ver Ya En todo el vídeo Parece ser Nada Quería que lo viéseis Pero no lo vais a ver Porque no Me sale No se lo come Le he tirado a un cocodrilo Míralo, míralo Míralo Black Manta También está Un poquito Chetadito ¿Eh? Hmm Die, motherfucker Die Venga, nos queda Último combate Para el 3-0 3-0 3-0 brutal Vas a comer pirulo tropical Vas a comer pirulo tropical 3-3-3-0 Vas a cop, 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 cop Os lo juro Os lo juro, eh No se que pasa Y no hay lag Os lo digo verdad No hay lag ni nada Pues no se, no me sale aquí No me sale No me sale Donde si que había lag Era en Mortal Kombat Aquí no Aquí hubo al principio Pero ya no hay Ya no hay nada de lag Pero no se que me pasa No me sale el combo de los huevos No se que me pasa Os lo juro No se si es que no Practica suficiente O ¿O qué? O que podría ser No lo voy a No lo voy a negar Que la práctica hace el maestro Ya casi lo tenemos Y él a nosotros Nos tiene que dar una hostita más Y ya Nos jode A tomar por culo A tomar por el culo Toma Ahí no ha tenido agilidad mental Ha reiniciado ahí el combo el tío Y es que podría haberle hecho muchísimo daño Muchísimo daño Podríamos haberle jodido ahí Muchísimo Poco a poco Poco a poco Con la mierda el garcio Ese que te alcanza Es de donde sea No me vas a ganar El último combate No te dejo Te lo prohíbo No sé No me está saliendo nada Ahora El último golpe Tío Ya está Toma por culo Venga Mamarla Mamarla ahí Venga Bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y nada Nos vemos en el próximo Ultra Mega Vídeo Guapox Chao Mmmmm Música 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 Gracias por ver el video.